No sé que me desolí tanto que te fueras Hasta maldije de rabia haberte amado Y que regresas a mí, quiero que sepas Que tampoco te he olvidado Le pedí a mi corazón que no te odiará Que si decides volver, te perdonará Porque cuando existe amor dentro del alma Alguna esperanza queda Y que este amor no murió, aún sigue aquí Y que este amor se clavó dentro de mí Que este amor es mi vida Lo que llevo en el alma Que este amor no murió, aún sigue aquí Que este amor se clavó dentro de mí Que este amor es mi vida Lo que llevo en el alma Hoy ha sido un día muy especial Hoy hemos tenido a Pipe casi que toda una tarde Aquí disfrutando con nosotras además También fue un día muy especial porque estamos con fanáticas aquí por primera vez Hicimos un evento muy chévere donde incluimos fanáticas para que estuvieran con el artista Así, súper cerquita como lo estamos viendo aquí Y además por primera vez pues fanáticas pudieron subir con su artista Aquí al set de 5 horas Entonces Pipe, esto es un día para recordarte Ya estoy entrando en calor Que me quité la chaqueta porque tengo como mucho calor La voy a poner por aquí atrasito A ver, no, la verdad yo feliz Feliz de que esto suceda Porque es que es relacionarse con la gente que te quiere La gente que te da cariño La gente que apoya tu música La gente que está llamando a pedir la canción Entonces esto es maravilloso Lo felicito de hecho por darme la oportunidad de estar acá en 5 horas Y más aún compartiendo con mis fanáticas Bueno, alguna pregunta que tenga por acá Lizeth Ya que es el turno de Nuevas Fanáticas Bueno, una pregunta Pues que se siente ser un artista tan admirado por las caleñas Porque es un niño que tiene unas admiradoras de 15 años Hasta de 18, unas jovencitas O sea, que se siente, ¿no? Se ha hablado, me fascina así caleño Yo soy nacido en Cali, ¿no? Para que lo sepas Que si eres fanática tienes que saber eso Nací aquí en Cali y me crié en Medellín La verdad es que Como lo he dicho ya en ocasiones ya repetidas Para mí el placer más grande es el apoyo de ustedes Que ustedes canten mis canciones Y particularmente que ustedes sean jóvenes Es mucho más especial ¿Por qué? Porque yo canto música La cual llaman música de adultos Música para borrachos tal vez Han dicho que música para gente poco oculta en algunas ocasiones Y saber que hemos roto ese esquema Que hemos roto ese paradigma De que digan que esa música Que esa música de pronto es mañe Que esa música que no sé qué Que el reggaetón nada más A la final Yo escucho reggaetón Me fascina el reggaetón Me gusta la electrónica La salsa, el vallenato Me gusta todo tipo de música Y más si es colombiano Apoyo el talento colombiano Entonces Si a mí me gusta todo este tipo de género Y canto popular Pues como porque a una persona Que yo le estoy haciendo la invitación ¿Por qué no lo puede hacer? El ejemplo perfecto Que estamos lográndolo Es que Ustedes ¿Qué edad tienes tú? 18 18 Bueno tú que tienes 18 años Te gusta el reggaetón Me imagino Bueno Así como le gusta el reggaetón Pues a Lizzie también le gusta la música popular Y de eso se trataba De que Nadie está diciendo Que tienes que dejar de escuchar un género Para escuchar otro Sino que puedes escuchar Un género más Y Enriquecer el conocimiento de la música Y más si es colombiano ¿No? Apoyar el talento de nosotros Precisamente de eso Se trata Como dice Pipe Que nosotros rompamos esquemas Y rompamos esquemas Más que todo Con las fanáticas Porque son ellas Quienes muchas veces Tienen preguntas Pero no tienen como Hacérselas Así que Susana Ahora es tu turno Pregúntale a Pipe Bueno lo que tú quieras Hoy el programa es de ustedes No de nosotros Cuéntanos ¿Cuál es su inspiración Para tus canciones? Mi inspiración Son ustedes Las mujeres ¿Por qué te digo Que las mujeres? Porque ustedes Nos hacen reír Pero también Nos hacen llorar Ahí lo acabo de decir El señor Se ha visto Que ya ha tenido Despecho por ahí Entonces Hablando de eso Como mi amigo Que ya ha llorado Por una mujer Yo también he llorado Por una mujer Y eso me permite A mí cantar Con el sentimiento Por aquí los camarógrafos Dicen que no han llorado Eso sí es mentira Si no ha llorado Por una mujer Eso es mentira Entonces Pero tenés Oído avión Y con eso Claro Y entonces No que no venga aquí Con ese cuento Para darse Como así Entonces La cuestión es que Cuando hay sentimiento De por medio Ustedes ¿Por qué surven La inspiración? Pues porque Así como pronto Siento una alegría Por ustedes También siento un dolor Y es lo que me permite A mí cantar Con el sentimiento Que tengo que cantar Para cada canción Porque sería Algo Digamos Incoherente Cantar una canción Alegre De una manera triste O una canción triste De una manera alegre Entonces Cada vez que Por ejemplo De un despecho Por ahí me acuerdo De alguna de esas Que pronto Te dieron en la yugular Y entonces Recuerdo Y canto con el sentimiento Bueno Pipe Muchas personas Conocen Este Pipe El artista El cantante De los medios De comunicación Pero a qué te dedicas En tus tiempos libres ¿Algún hobby en especial Totalmente distinto a esto? A la familia Totalmente Yo me fascino Volviendo un niño Con mi hermano Por ejemplo Yo soy el mayor de tres Un hermanito Y después sigue Una niña Que se llama Laura Tiene ya 19 años Mi hermano tiene 12 Entonces pueden ver Que ese es como El bebé de la casa Entonces muy consentido Que quiere ir a comer esto Que quiere ir a hacer esto Que quiere jugar fútbol Y pues de alguna manera El ver reflejado en mí Ese ídolo Yo quiero ser como mi hermano Porque aparte de eso Pues tengo la admiración De un país completo Entonces es algo muy lindo Que ese peina parecido a mí Se quiere vestir como yo Se pone mi ropa De hecho porque él es muy grande Entonces con 12 años Ya se pone mi ropa Entonces es espectacular Es consentirlo Y por otro lado Mi hermana A dedicarme a ella A hablar con ella A la universidad Que le gusta a este chico Entonces pila No, este no Porque ese es como tal O sea todo ese tipo de cosas Así como muy familiar soy Y por otro lado Saliéndome algo más personal Me fascina el cine Me gusta ir mucho al cine Puedo ir solo Entrar a una Salirme y meterme a otra Sin ningún problema Y soy feliz Con el cine Y no No tiene que ser Cine Cinearte todo el tiempo También veo Lo que le llamamos Cine comercial Para mí no hay ningún problema Y pues ese Por ejemplo Ese es una de las cosas Que me distrae mucho En mis tiempos libres Bueno para las fanáticas Escuchen bien Para ver con qué lo enamoran Un día lo invitan a cine Otro día con la familia Claro que sí Bueno pero hablando Hablando por otro lado En el tema musical Que es lo más importante Tú ya grabaste una canción Con Jerry Rivera ¿Te gustaría? Johnny y Johnny ¿Te gustaría con Johnny Rivera? ¿Te gustaría grabar una canción Con otro artista? ¿Tienes de pronto en tu lista Otro artista ahí? Bueno De hecho Anuncio especial ¿No? La canción que viene Digo El trabajo discográfico Que viene a continuación Para el segundo semestre De este año Es un trabajo discográfico Muy especial Este amor no murió Es la única canción Que está bajo ese efecto tropical De repente hay una de más Que sería para un proyecto internacional De pronto para Colombia Pero todavía no se ha confirmado Y entonces Grabaría yo Unas tres canciones Como solista Con ritmos muy populares Pura trompeta Violín Y requintos Como le gusta a mi gente colombiana Escuchar la música popular Y de resto vienen Puros duetos O sea no es que yo quiera Ya los estoy grabando O sea ya Es fabuloso Tenemos Al Charrito Negro Luis Alberto Posada Luisito Muñoz Marbel Paola Jara Fernando Burbano Darío Darío John Alex Castaño Tenemos una cantidad De artistas invitados Entonces sería un disco de duetos Diez duetos más o menos Y unas tres canciones Como solista Para aquellos fanáticos Que siempre pues Quieren escucharme También cantar Mis canciones Entonces es el disco Que viene para el segundo semestre Como proyecto nacional Colombiano Y hay un segundo trabajo discográfico Que es el internacional El cual va para México De Estados Unidos Que es el paso Que voy a dar dentro de muy poco Que es uno de los propósitos Por los cuales estoy en esta gira Tan especial Acercando a mis fans En todo el país Bucaramanga Armenia Manizales Ibaguena Y va entre otras ciudades Porque pues me voy No es un adiós Voy a estar un poco más ausente Voy a lanzarme en México Requiere de mucho tiempo De trabajar seriamente Entonces voy a estar Como un poquito alejadito Pero volveré a mis conciertos Volveré a mis compromisos Volveré a lanzar una canción No con la plena disposición Que tengo hoy del tiempo Pero sin duda alguna Sacaremos las horas Y los espacios necesarios Para acercarnos A mi país Colombia El país que me hizo artista Entonces prepárense Para lo que se viene En este 2014 Que va a ser brutal Traemos noticias Cuanto antes Positivas de México De eso se trata Y mientras tanto Les voy a dejar Un CD aquí Espectacular De pura música popular Colombiana Así es Y aprovecha entonces Las redes sociales Para que todas las personas Estén pendientes Cuando estés por México Cuando salgan todos estos Picturing Que vas a realizar Bueno ya saben Arroba Pipe Bueno En Twitter Arroba Pipe Bueno Arroba Pipe Bueno 10 En Instagram Arroba Pipe Bueno 10 Facebook.com Slash Pipe Bueno Fans Y para que vean El video de Este Mordo Murió Youtube.com Slash Pipe Bueno Music Música Sin Nada Esas son mis redes sociales Para que se contacten conmigo Y el disco de afuera Para que ustedes No se extrañen Va a ser la compilación De todos los éxitos Que ya hicieron aquí en Colombia Venezuela Ecuador Bolivia Lo que es Recostar en la cama Te parece poco No voy a morir La compilación De todos mis éxitos Y unas 4 canciones nuevas Ese es el proyecto Para México y Estados Unidos Bueno antes de irnos A una pausa comercial Pero no antes Sin seguir obviamente Con Pipe Bueno Porque este es un programa Especial por decirlo así Niñas fanáticas Ustedes que ya casi ya No van a tener la oportunidad De estar aquí en el set Quiero que se despidan Con algo especial Cántenle un pedazo De alguna canción Que recordemos mucho De Pipe Ustedes dirán Yo les ayudo No les dé pena A ver ¿Qué canción? ¿Qué canción quieren? ¿Cuál? Me enamoré Mira estábamos conectados Es que la tenés enamoradísima Me enamoré de ti De tu mirada Me enamoré de ti De tu ternura Me enamoré de ti De cómo besas Por eso me enamoré Eva Por acá O decir O cantar Hay una que dice Muy bonita Que la No, no voy a morir Te lo aseguro No, no voy a morir Cuando tú quieras regresar No me vas a encontrar No, no, no No me encontrarás Ese es No voy a morir Con mucho cariño Un aplauso para las niñas Por favor Y ahorita ¿Y tú quieres decir algo Tú que repetiste por acá? Estoy un poquito nerviosa Qué pena Es que esto no se ve Todos los días Yo lo quiero mucho Y yo quiero cantar La nueva canción con Pipe Y que este amor No murió Sigue aquí Que este amor Se clavó Dentro de mí Que este amor Es mi vida Lo que llevo en el alma ¡Epa! Bueno Pipe Ahora sí se nos llegó El final del programa Por hoy contigo Me alegra muchísimo Haberte tenido aquí Yo sé que estas niñas También fueron 15 niñas Que tuvieron la oportunidad De conocer a Pipe Bueno, gracias a Sin Cover Gracias a Armando Gracias a Pipe Obviamente Así que Pipe Las cámaras son tuyas Mil y mil gracias Por la invitación Yo encantado de haber estado Aquí con ustedes Sin Cover siempre me recibe De una manera súper especial Aquí en mi casa Cali Saludo para todos los fanáticos Prepárense porque Esta promoción que hemos hecho Ha removido tanto los fanáticos La canción está ya tan fuerte Se está consolidando Que ya nos han llamado Para bastantes shows Aquí en Cali Así que si usted hace rato No me hagan concierto Porque extraño La ciudad de Cali Muy pronto Me va a tener en un gran concierto Pero un gran concierto De mucha música popular Y vallenato Así que ustedes Prepárense porque va a ser Algo fenomenal Para que hagan un show Después de varios años Un show mucho más maduro Hoy día tengo 22 años Mis nuevas canciones Bailando de todo un poco Va a ser un show fenomenal Así que gracias a Sin Cover Por el espacio como siempre Y ya saben que mi nuevo éxito es Este amor no murió Este amor no murió Y nosotros Y ya se me pegó a mí también Este amor no murió Nos vamos entonces A una pausa comercial Amigos de Sin Cover Gracias por sintonizarnos Ya regresamos